Agradecimiento a todas esas personas que entran a mi canal a dejarme un comentario, a dejarme un like, darle view a lo que estoy haciendo, la chelcha que uno hace aquí reaccionando a sus artistas. Yo dejé un post en YouTube sobre el artista maniaco para que me digan cuál video musical voy a reaccionar. Los que tengan más like en los comentarios diciendo el título del video es el que voy a reaccionar o el que más me pidan. Y uno de los que más me pidieron fue este, el que tenía más like, me la vivo como ninguno. Pero aquí él está en colaboración. Así que vamos a darle a esto, vamos a ver qué es lo que dice, junto con el maniaco fue el que me pidieron, vamos a darle. ¿Cuántos están más, Wiggies? ¿Cuántos están poniendo? Aztlán. Michael no sé qué, Inway Records, la escuela de la escuela, maniaco, sello. Creo que el único sello de los artistas que estaban ahí que apareció creo yo fue el de maniaco. Aztlán fue un colectivo, supe algo de la historia en un canal, no recuerdo el nombre de cuál canal lo vi, pero me explicaron más o menos lo que era Aztlán. Aztlán era un colectivo que tenía una página de internet, más lo que era su página de YouTube. Entonces ese colectivo le hacía videos musicales a artistas que como que iban empezando o algo así y lo subían. Lo que tengo entendido de Aztlán, ese colectivo. ¿Cuántos están? ¿Por qué dónde están? ¿Onde están los de tu banda? ¿Onde están los de tu banda? Señores, eso es un abuso, eso, así no. ¿Un tal? Tú ves, esos tipos de imágenes no me gusta ver, no me gusta ver, no me gusta ver, no me gusta ver esos tipos de vaginas. y eso es algo normal en el cuerpo policial dar golpes para que hablen tortura y ese tipo de vainas el diablo se dio durísimo eso dos el one dos mil catorce no sé si es Nucco que está haciendo el coro pero Nucco es muy bueno haciéndolo coro en el tiempo de que lo vi salieron cuatro flacos aquí y hubo uno que se dio durísimo por la nariz bien esto está alcohol un lagarto lo que parece dos el one cada vez estoy más flaco si ahí tú estabas cada vez tú estabas más flaco ahí mi madre el dos el one señores ahí está todo el one se lo están llevando preso está rapeando pero va muerto la risa está rapeando muerto la risa como que lo van a sacar ahorita cuando está acostumbrado se lo lleven preso aquí en mi país de república dominicana eso le dicen colmado colmado en estados unidos le dicen bodega como le dicen en su país ese especie de establecimiento comercial que ellos acaban de saltar minimal que supermercados que déjenmelo comentar claro una jaimita Es somaliante Como si son carajitos señores Tienen como 15 años toditos Pero no, yo creo que ese es Psycho Déjenme en los comentarios Háblenme de Psycho Sigue activo en la música Cuáles fueron sus éxitos Sus crejantes éxitos En Psycho Pertenecía Me imagino que Aztlán Salió de Aztlán Si Duro, eh Se rapea muy bien Me imagino que ese es Psycho, eh Durísimo Estamos hasta el tope Los atraco Y andamos atracando Y matando Y por ahí, eh Somos cabrones Y eso nadie no lo quita Acostumbrado a andar Entre raza maldita El cotorreo a 220 Y las vecinas se aguitan Me late andar así Porque en esta raza hay poquita Eso fue grabado en el 2014 Y la creatividad en ese momento Yo creo que está muy buena, eh En ese momento me imagino Cuando viene a haber un boom Ya que eso tiene 21 millones de visitas Y me la recomendaron Creo que fue un éxito ese tema Para ese tiempo Déjamelo en los comentarios Si es así Aquí viene otro artista Vamos a ver Este me parece Que es Maniaco El coro lo hizo Entre Tossel One y Psycho, eh Aquí todo el mundo Ya entiendo un poco La referencia del principio Del video verídico, no Que son delincuentes Que asaltaron Ahora la policía Le está cayendo atrás Y lo están agarrando todito Aquí se van a llevar a Nuco Vamos a ver Nuco Oye eso Humo en los pulmones Para quemar la batería No, no, no No, no No en las calles Y las privas Caminando sin saliva Somos montañas activas A las cuales no derribas Un número de 10 dígitos Y llamo a mi carnal Hoy en los tombentes Perro pero Tengas en metal En la muerte o el penal En calle Eso es lo que nos toca Vida loca Mi respeto Siempre fiel para mi tropa Vida loca Lo que me toca Siempre fiel para mi tropa Señores Nuco Durísimo Déjenme en los comentarios Como el tema más exitoso Que ha tenido Nuco Para yo chequearlo Duro Tan flaco Todo Un helicóptero Yo volé mi perro Ya se prendió El pinche cerro Señores Aquí viene el maniaco El maniaco Tiene un tono de voz Muy peculiar Extraño Suena muy extraño Porque escuché un disco Del maniaco Do Más el que reaccioné Este viene siendo Como mi cuarta vez Que veo al maniaco Pero me gusta esta parte De la creatividad Él está Dique rapeando Al helicóptero Oigan eso Le brinco Me trinco Algo que si tengo que decir De maniaco Lo poco que he visto de él Él tiene algo Que es que yo no lo entiendo mucho Porque él Utiliza como demasiada helga No se si ustedes Se han dado cuenta Muy dura Quedó esa parte Un chinga a su madre El policía Y suena también La sirena Por ahí Muy duro Quedó ese pedazo Eso fue un punchline Durísimo Que quedó ahí Aparentemente Según lo que yo Pude leer Maniaco Él fue un artista Muy top Según escuché He visto muchos artistas Que han sido Inspirados por Maniaco También ¿En qué tiempo Era que él era top? 2016 me parece O 2015 Por ahí No Bueno señores Ese fue mi video Reacción Psycho Nuco Dos en one Maniaco Hasta el coro De Atlán En ese tiempo ¿Eh? ¿Qué le digo? Me gustó mucho El concepto Del video Más ese intro Que le dio Como más fuerza Al concepto Del video Lo que están hablando Es calle El rapeo Es calle El instrumental Estaba bien Quizás Por esos tiempos Ese tema Estaba durísimo Estaba todo el mundo Flaco Me sorprendí Por ahí Por ahí Por ahí Yo voy Por el nombre De Félix Petroble De Félix De Félix De Félix